Un abuso y un atropello y abuso de poder, porque la AFICAR dio un fallo a favor de nosotros y no pueden pasárselo a una AFICAR, porque si son toditos colegas no pueden estarse pasando uno encima del otro. Y lo que nos cogimos para acá, hablamos de hacer un ranchito para no estar rodando en la calle. Somos infelices, no estamos cayendo muertos y no pueden haber esos atropellos. Ahora, se está ejecutando un desalojo que ha dispuesto el abogado del Estado sobre la parcela 194 y 196. Y es por eso que nuestra comunidad se encuentra en una situación de desespero. Me toman en el día y en la noche estoy metida, no tengo donde vivir, no tengo para donde ir, no tengo para donde coger y a donde estoy, ahí me voy a quedar. Día y noche tumba, día y noche estoy metida. Duermo en la calle, pero en lo mío, a donde estoy. Porque que sepa yo que esto no es de Nicolás Sosa, que es el que no tiene a nosotros en sus obras.